Y ahora pasamos a Isabel Gómez Acebo, que muchas conocemos. Ella es ciencia en Teología por la Universidad de Comillas y en Ciencia Política por la Universidad de Comillas y en su experiencia docente, ella ha impartido clases de Biblia en la Universidad de Comillas durante muchos años. Es presidenta del Consejo Asesor de la Universidad de San Luis en España y es profesora de EFETA, de la Escuela Feminista de Teología de Andalucía. Preside también una fundación para residencias de ancianos y como publicaciones cabe destacar entre muchas publicaciones la primera, que se titula Dios también es madre, y la última que va a salir, que es una guía de lectura sobre la imagen de Lucas. Igualmente ha escrito diferentes artículos en revistas y participación en diversos foros. Es cofundadora también de la Asociación de Teólogas Españolas. Sin más, le voy a pasar la palabra a Isabel. Bueno, yo muchas gracias a la organización. Fundamentalmente habrá organizado esto también, que no es fácil. Y por el milagro que supone en un par de años haber conseguido lo que ha conseguido. O sea, que yo creo que se merece un agradecimiento por parte de todos los que estamos aquí. Yo voy a hablar sobre María de Nazaret, una figura que está a caballo entre los modelos éticos que estamos viendo esta tarde y entre las metáforas y las imágenes, porque quizá no hay en el cristianismo mayor imagen que la de María. Una imagen que el Concilio Vaticano II pidió que no se exagerara, pero que tampoco fuera mezquina la descripción de María. Y sobre todo que se sujetara a lo que habla la Biblia, porque la Biblia, como habla poco de María, y como no tiene muchas figuras femeninas, se ha suplido esa falta de información con añadidos. Unos añadidos que, bueno, pues que algunas veces nos han producido sorpresa y ambigüedad, y que los protestantes, como su nombre indica, protestaron. Porque les parecía que aquello no era realmente lo que esta mujer encarnó. Bueno, quizá, quizá, la mayor importancia inicial la tuvo suplir a las diosas del Imperio Romano. Sabéis que tenían una gran fuerza, una gran fuerza de dos tipos. Psicológica, porque todo ese humano, todo panteón, tiene diosas y dioses. Es cierto que las diosas en un segundo plano general, pero cubriendo toda esa gama de atributos que son la ternura, la cercanía y la fertilidad, que tan importante es para el ser humano, y la fertilidad tanto de las cosechas y los ganados como de sus propios hijos. Y cuando el Imperio Romano acogió al cristianismo, ahí las Fideles, las Isis y las Ateneas, las Ceresquias, tenían una gran fuerza. Y pastoralmente hablando, lo más fácil era colocar en los templos donde se adoraba, y se rogaba, estas de los asas a cintura. Servían los templos, servían los espacios, y servían los cielos. Por eso tenemos toda la lumentatura en torno a la Reina de los Cielos, que poco a poco se le va escribiendo a María, esa diosa de los poderes creativos primordiales, a los que se iba eso, en demanda de hijos y en demanda de agua, y al fin y al cabo, en las tierras secas del Mediterráneo, el símbolo de la fertilidad. Esa Reina de los Cielos se colocaba junto a Cristo, a Cristo Rey, y aparecían con el papel de las Reinas Madres Vidiadoras. León XIII tuvo esa frase, para mí desafortunada, que decía, si ningún ser humano va al Padre sin pasar por el Hijo, así nadie llega a Cristo sin pasar por María. No es verdad. Se puede llegar a Cristo sin pasar por María, y de hecho los protestantes llegan a Cristo sin pasar por María. ¿Cuáles de estas diosas influyeron más? Bueno, una de ellas, Isis, porque su vida era muy prójima a la que podía haber sido María. Sabéis que Isis rescata de la muerte a su esposo Osiris, salva a su hijo Horus, y de alguna manera, pues María también entra en la muerte y resurrección de Jesucristo, de la misma manera que Isis entró en la muerte y resurrección de su esposo. Ambos creos hablan de sus misterios de la vida y de la muerte. Pero es que además, ¿cómo se representaba a Isis? Pues fundamentalmente, a Isis se la representaba lactando a Horus, la Isis lactans. Hasta hace muy poco ha habido imágenes de María colocadas en frutales, que no era María, era Isis lactando a Horus, porque la María lactans fue muy parecida. O sea, la liturgia también, la madre de Isis era Nut, que era la diosa del agua, o sea, que de alguna manera también el agua entraba en toda la simbología de Isis, como entra en toda la simbología de nuestro bautismo. Junto a Isis, otra diosa conocida era Cibeles, que también estaba muy relacionada con el mundo del agua, no tanto el agua como el líquido, porque sus partisanos, sus partidarios, se sumergían en estanques de sangre, y desde ahí nacían o renacían para una nueva vida, para una eternidad. Un bautismo con inversión muy semejante al cristiano y también que terminaba con celebraciones comunitarias de banquetes, que también de alguna manera se asemejaban a nuestro eucaristismo. Junto a esto, el concepto de la tierra, la diosa Gera, Polvo eres y en polvo te has de convertir, nos decía la antigua liturgia el miércoles santo. Esa idea de que de la tierra hemos nacido, el polvo que tomó el Dios creador, en el que insufló el espíritu, ya la tierra hemos devolvido. Sabéis que en el Neolítico se enterraban los muertos en postura fetal, porque se consideraba que de alguna manera esa tierra les daba la oportunidad de una nueva vida. Yo creo que la diosa tierra, Gera, además de todas estas ideas de un seno al que volvemos, que de alguna manera tenía que ser la cintura de María, la diosa madre que nos acogía en su seno, también la tierra como símbolo de fertilidad. En España y en Europa en general hay muchas diosas, hay muchas imágenes de María negras. Toda la leyenda nos habla de que fueron enterradas porque, pues, con la francesada o porque comidas fueron robadas. No. Son diosas, son imágenes negras que no tienen los rasgos de la raza negra, porque de alguna manera era la diosa de la fertilidad, una fertilidad que se encarnaba en María. Este movimiento de hacer de María una diosa se realizó muy pronto. En el Apocalipsis no se habla para nada de María, se habla, el Apocalipsis está escrito en Asia Menor, donde el pueblo veneraba a la gran madre que era la diosa Cibelos, que era muy popular. Y en este relato la mujer representa el papel femenino de ese gran misterio que llamamos Dios. El traje, la posición, los astros que la rodean ya están convirtiendo a la reina en los cielos. Sin embargo, no, yo no creo que para nada lo que haces a la reina. Y sin embargo, en seguida, los padres de la iglesia vieron esa imagen reflejadamente. Pero curiosamente, uno de los evangelios apócrifos que más fuerza ha tenido en el cristianismo, porque ahora que celebramos la Navidad, pues el burro y el buey pues viene en este evangelio, que se encuentra el evangelio de Santiago, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, vienen también en este evangelio, pues viene este evangelio y convierte a María en una auténtica diosa. Dice que sus pies nunca tocaron el suelo porque los ángeles las paseaban de un sitio para otro. Ángeles que duraban en el templo su sueño, ángeles que atendían sus necesidades, una descripción que nada tenía que ver con la María de Nazaret que anduvo por Galileo. O sea que muy pronto nos encontramos a María convertida en esa diosa porque bueno, íbamos a favor de corriente de las diosas mediterráneas. Pero también hubo un factor psicológico que el cristianismo aunque diga que no, aunque diga que predica a un dios asexuado, nosotros todos hemos interiorizado la presencia de un dios varón con barbas blancas, dios padre, ya el hecho de ser padre automáticamente le convierte en un varón. El último libro de Benedicto XVI sobre Jesús Nazaret tiene una frase muy significativa de lo que estoy diciendo. Dice las relaciones del creador y la criatura solo puede ser representada por la imagen del padre. Luego no lo elabora, no dice por qué. Y además es más, dice, bueno, es discutible, pero él lo tiene metido hasta dentro, como no solo él, sino como todas nosotras de alguna manera también. Nos hemos educado en un dios padre, en un dios varón, y bueno, dos mil años de cristianismo no se da, no se eliminan de una bofetada. O sea que, todas las descripciones que tenemos de rey, de águila, de fuerza, de columna, son descripciones de un dios varón. Y sin embargo, como decía antes, todas las religiones junto al dios varón representan, pues eso, un dios que nos permite hablar del calor, de la ternura, de la cercanía del inmanente. Además, el cristianismo no solo dios era varón, sino que se le pegó una patada para arriba. Al propio Cristo le pasó un poco lo mismo. Hubo necesidad de buscar figuras mediadoras. La figura mediadora por la autonomía de un dios varón es la mujer, la esposa, que hace el puente entre el padre y el padre. ¿Cómo se resolvió esto? Pues en el catolicismo se resolvió con la figura de María. Se podía haber solucionado con la figura de María del Magdala, que era otra figura de mujer que tuvo mucho protagonismo en el Nuevo Testamento, pero la madre era una figura más cercana. Y entonces, junto al padre Alejandro Autoritario, se calocó a María y se llegó a decir que Jesús era rey de la justicia, mientras que María era reina de la misericordia. Y se buscó una mediadora para el mediador. que todo este camino se hizo empujado por una serie de factores que lo apoyaron. Y es verdad que se consiguió un cierto paralelismo entre feminidad y masculinidad en el cristianismo, pero a costa de cosas muy importantes. Porque es verdad que María era la mujer que estaba en el cielo junto a Dios. Pero, ¿qué mujer? ¿Qué tipo de mujer? Y aquí entramos en otra problemática. Y es que se elaboró una figura de mujer que era el prototipo de la mujer buena en la antropología mediterránea. Una antropología mediterránea que se exportó a los países sudamericanos. ¿Cuál es la mujer buena de la antropología mediterránea? La que todavía tienen hoy en el Mediterráneo de los pueblos del sur, de los países árabes, que es la esposa y madre por antonomasia encerrada en el hogar y bueno, que no pensaba más que ser esposa y madre. Y vamos a ver qué realidad hay detrás. ¿Es cierto que María era así? ¿Qué sabemos de María de Nazaret? Yo creo que las circunstancias históricas de María de Nazaret, gracias a Dios, la arqueología que durante siglos no le interesaban más que los templos y los palacios de los reyes, ahora se empezó a interesar también por la gente de común, el pueblo. Y entonces un italiano Bariotti se ha dedicado a investigar la arqueología de Nazaret y sabemos algo de Nazaret que nos puede dar unas orientaciones sobre cómo era la vida de María. Una aldea en el siglo I de dos mil habitantes en los que la mayoría de ellos vivía en el pueblo. Vivía María en la casa tipo cueva, parecido, o sea, una casa sin muchas petencias. O sea, una aldea relativamente pobre, pero a seis kilómetros de Nazaret había una ciudad en elizada, Sefois, con termas, con gimnasio, con anfiteatro, donde se hablaba griego. María se encuentra de alguna manera con un pie en dos culturas. Una cultura la judía, conservadora, campesina y relativamente pobre y otro pie en la cultura griega, sofisticada, que hablaba griego y que tenía juegos y adoraba a otros dioses. En el imperio romano sólo el 3% de la población sabía leer y escribir. Es cierto que en Judea un poquito más, en Palestina un poquito más, pero lo más normal es que María no sabría en la descripción. María hablaba a la me y posiblemente por la cercanía a Sefois chapurrearía o valoraría alguna palabra en la me. La clase campesina en tiempos de la dominación romana era conservadora. Generalmente la clase campesina es conservadora siempre, pero con la dominación de un pueblo extranjero más conservadora. Esto se nota en los nombres que los judíos dan a sus hijos a partir de la Revolución Macriera. Un poco con lo que está pasando yo no sé en el país vasco, en Cataluña, pero un poco en el país vasco. En mi tiempo nadie se llamaba Raísca o esos nombres que tienen John, no sé qué. Ahora sí, porque el pueblo vasco reivindica una identidad distinta y propia y lo hace remontándose a nombres de sus antepasados de años atrás. María se llama María porque es la hermana de Moisés y todos los hermanos de Jesús que aparecen en el Evangelio tienen nombres que se corresponden con esos periodos de esplendor de Israel de la monarquía del éxodo de la entrada hacia la provincia. O sea que un conservadurismo que además la Biblia reforza en el sentido de que María y José llevan al niño al templo de ese circuncidado, peregrinan a Jerusalén en tiempos de la Pascua, o sea que son gente que cultivan sus raíces judías y que viven su ley judía. Sabemos que se casó con un hombre llamado José del que por razones obvias el cristianismo le pegó una patada no para arriba sino para afuera y sin embargo fijaros por lo menos por lo menos estuvo casada con José 15 años. Tú decías antes la importancia de las relaciones en el mundo de las mujeres. Para María la figura de José tuvo que ser muy importante. Un José que me gusta pensar que cuando volvía de casa María se había peinado y se había puesto a Mona para recibirle que le besaría que apoyaría su cabeza en su hombro que sentiría ternura que comentaría por José los avatares de la vida y las cosas que le sabían pasar. Matrimonio que se casó con la ilusión de todos los matrimonios de ser el mejor matrimonio del mundo de tener muchos hijos eso de que hacían voto de habían hecho voto de virginidad en un momento posterior. O sea, que un matrimonio auténtico matrimonio que yo creo que se vio alterado por la circunstancia del embarazo de María no entro si es teológico o histórico. Eso cada cual que lo vea con quien. Pero no cabe duda que hay leyendas de que dicen leyendas judías de que María fue violentada por un soldado romano. No cabe duda que el embarazo de María por lo que fuera fue un embarazo discutible. Una mujer que daba luz a un niño antes de tiempo establecido de los nueve meses podía ser dilapidada o lapidada o dilapidada o lapidada pero no se practicaba en la realidad. En aquellas épocas conseguir que un niño llegara a la edad adolescente ya era complicado porque se moría en la mayoría o no la van a lapidar porque haya sido en el campo las leyes en el campo siempre han sido mucho más abiertas. En España en las fiestas de la cosecha de la era se gestaban la mayoría de los españoles. En laicia ya no la vendían en el 19. Sin embargo las leyes no la tendrían la estrategia que ha sido porque es algo que no se lo haría la realidad o sea que yo no creo sinceramente que nadie hubiera pensado que María era pobre pues sí cierto pero no espantajamente pobre porque además en tiempos de lodes principas la idea era una pues hubo paz y sabéis que siempre la paz pues trae prosperidad esto ha añadido a que se dice que José era tectón tecnólogo ¿qué significa eso? era chapuzas un chapuzas en Galilea quería decir que podía esquivar una oveja poner un clavo en una esta era alguien pues eso un ingeniero técnico que me imagino que me imagino que traería salarios especialmente con la historia de Seforis que Seforis necesitaría chapuzas entonces San José traería un salario o sea que yo no creo que Jesús y María y José fueran pobres para nuestro nivel de vida claro pobrísimos pero para el nivel de vida del entorno que ellos se movían no de hecho Jesús parece que tenía un conocimiento de la Torah elevado y eso pues si hubieran sido pobrísimos no hubiera sido posible eso sí toda la literatura posterior nos habla de que María nació en un lugar donde la madre de Santana fue atendida por domésticas que pues no tampoco tampoco hay que pasarse o sea que ni lo uno ni lo otro tampoco nos dicen que María pasaba la vida leyendo pero si no sabía leer o que pasaba la vida hilando púrpura porque no podía hilar más que la púrpura la púrpura ese hilo carísimo que se consigue de los caracolillos que llaman murex que producen ese hilo rojo maravilloso que se servía para los mantos de los reyes o para sus sacerdotes pues tampoco María hilaría por la lana corriente de toda mujer de pueblo o sea que ni tan lujosa ni tanto ni tan por nos dice el concilio vaticano según un monstruo ni mezquero ni poco y que nos fijemos en la Biblia ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué nos dice la Biblia de María? en primer lugar en la genealogía de Mateo que es la primera que habla de la Biblia la coloca junto a cuatro mujeres de reputación dudosa es curioso no salen en las genealogías no suelen salir mujeres y cuando Mateo habla de cuatro mujeres bueno pues pues Rajab es una prostituta Tamar se hace pasar por la prostituta para que su suegro se lie con ella y tener un hijo Boaz no Ruth seduce a Boaz en la era empujado por su suegra y la última Betxabé por la pobreza Betxabé tiene menos culpa porque David dice que venga esas son las cuatro mujeres con las que María compagina genealogía es decir ¿qué tienen en común? un embarazo discutido lo que es bonito es que embarazos discutidos entran en la vida de Jesús Nazaret es decir antepasadas de Jesús Nazaret tienen embarazos discutidos como todas nosotras que nuestras abuelas mis abuelas o tatarabuelas pues tuvieron embarazos discutidos pues seguramente no porque la vida es así o sea que la primera referencia a María está en línea con cuatro mujeres en embarazos discutidos y la siguiente caso que se habla es bueno pues la enunciación yo siempre he pensado ¿qué sería la enunciación? bueno ¿vos habéis pensado una vez que suponía la enunciación? un ángelito con ángeles con nada sería un sueño varía como un sueño una premovición como queráis en que le dijo que aquello que iba a aparecer iba a ser el mismo y dijo que sí para mí aquí la frase estelar es que todo un Dios me consulte a la criatura empieza el diálogo un nuevo diálogo mediado por Jesús Nazaret hasta entonces había sido profeta pero que un mediador que la persona consultada sea una niña de trece años bueno a mí me parece maravilloso todas nosotras somos consultadas en nuestras vidas por Dios pero que sea una niña de trece años y que le consulte si quiere ser madre del Mesías me parece que es ahí el momento cumbre de la enunciación ¿qué niña de trece años me hubiera dicho que sí? yo no creo que la gran la gran la gran la gran persona de María no está aquí la gran persona de María es el haber permanecido en el sí hasta el final cuando en el propio Belén el Mesías que va a ser importante ¿habré tenido un sueño auténtico? si esta realidad es la realidad de todos los gentes con la que yo conmigo el haber mantenido ese sí hasta el final es donde yo creo que está la gran la gran tarea que hizo María nosotros todos vemos ahora las bodas en que juran ante Dios fidelidad eterna y duran tres meses pues esta mujer por lo menos por lo menos duró fiel a su compromiso treinta y tantos años y luego después le muerto su hijo también o sea que yo a mí porque además si María era una mujer conservadora judía sabía que Dios había hecho grandes milagros por Israel había separado las aguas del mar rojo con lo cual oye pues una cosa pecata minuta se parará agua pues ella la acompañaría a lo largo de su vida también o sea que si tú crees realmente en el Dios milagroso el Dios que ha hecho los grandes precios de Israel pues por qué no creer que tú un vehículo en manos de Dios puedes conseguir lo que quieras es curioso no sé si ya sabéis con jajado el protomagelio de Santiago habla de que la anunciación fue en el pozo las mujeres iban a los pozos a buscar agua y los chavales iban a los pozos a ver las mujeres que usaban agua como las plazas las plazas equivalente a las plazas de nuestras ciudades ¿no? cuando los domingos yo me paseaba Madrid a Caís Serrano yo me paseaba a Caís Serrano y los chicos se paseaban en el sentido contrario y ahí pues acabábamos juntos bueno pues los pozos eran el lugar donde las en el evangelio tenemos el pozo de Jesús con la samaritana el gran novio pero tenemos a Jacob en los grandes relatos de los pozos era el lugar donde las chicas y los chicos se encontraban con lo cual claro esto más adelante el pozo no era un sitio digno para que María estuviera con lo cual la enunciación fue en casa o sea pasamos del pozo a la casa hoy en Nazaret hay el pozo y la casa más a los dos sitios porque no se han puesto de acuerdo pero la iconografía y toda la historia cristiana habla de que la enunciación fue en casa claro otro problema existió cuando empezó hablarse de que los ángeles eran varones porque como iba a estar María en una habitación con un ángel varón con lo cual fijaros fijaros los retratos es precioso toda la iconografía la iconografía tiende a separar en habitaciones distintas al ángel con María o sea que todo esto influye igual que los jóvenes influyen y fijaros un angelón lo que dice de la enunciación dice desmayá y está dormida no tuvo fuerzas para responder nada pues jamás en efecto había sido visitada por un varón o sea que ya San Jerónimo la desmá el siguiente texto que es precioso no digo que sea histórico no pero que los evangelistas pongan en María este texto que es la visita a Isabel María está en Nazaret Isabel vive en Aencaren dice la tradición tres días de amor y nos dice el evangelio que María sola se fue a visitar a Isabel ¿tenéis algún cuadro? ¿sabéis de algún cuadro? creo que algunos saben pero ¿sabéis de algún cuadro? si pongan a María andando sola por los montes para visitar a su hermana a su prima ¿por qué no? porque una mujer viajando sola no debe porque le puede pasar un montón de cosas y sin embargo para las otras mujeres qué precioso ejemplo de una chica de 13 años que se pone en viaje sola nos encanta ir acompañadas por varones que conste o sea que no es un problema que no queremos acompañar los varones pero que podemos ir sin la compañía de los varones sola a realizar las obras que Dios nos ha encomiado a que haga o sea que preciosa imagen tenemos el burrito el viaje a Egipto lo tenemos colectiva por pasía y por el periclástico pero una mujer sola de 13 años viajando no, porque no se conforma con el patrón que se debe conformar una mujer o sea que ¿y qué hace María en casa de Isabel? irrumpe en ese canto en ese canto maravilloso que es en magnífica ella que empieza a verse salvada sabe que empieza la nueva era y lo que ella ha empezado a sentir lo coloca en los otros los otros también y dos mujeres preñadas de dos niños tienen este precioso diálogo en que hay una inversión de valores maravillosa también como ejemplo el varón Zacarías queda muro en el templo sacerdotes templos muro y la mujer laica habla en una casa y habla de que irrumpe una nueva era lo que pasa que se nos olvida pero es así otro ejemplo maravilloso mujeres laicas en vuestras casas sois sacerdotes de una nueva era y tenéis la palabra esa palabra con un lenguaje militar que Morràs decía que no se tradujera porque era revolucionario esa palabra que María pronuncia una palabra revolucionaria y que sin embargo la historia ha dicho que María habla del silencio de María no puedo soportar un libro que está por las treinta y tantas edición que se llama el silencio de María pero de donde saca el autor el silencio de María es que vamos a ver muchos apóstoles no dicen ni mu en el evangelio muchos apóstoles no dicen ni mu y nadie se le ocurre decir el silencio a los apóstoles pero es que el silencio dice que es la mayor virtud de las mujeres ¿por qué? porque la palabra es el arma a los débiles y si somos débiles de constitución física si además nos quitan la palabra pues nos lo quitan todo pero es que además las mujeres tenemos dos orificios importantes que son la boca y la vagina y si uno está abierto el otro también y la mujer que habla es una desvergonzada o sea que va unido va unido todo bueno pues a María se la quita la palabra a pesar de que en este relato de magnífica visitando a Isabel pronuncia este precioso canto en que se titula sí misma transformada pero no nos entendemos la mirada transformadora de Dios es transformadora si el hombre se deja transformar y María se deja transformar y con eso no es casualidad que la palabra bienaventurada porque habla magnífica sea la misma que la mujer del pueblo que dice bienaventurado los techos que te amamantaron y el ambiente que te llevó es bienaventurada porque eso porque ha sido la madre del hijo y se ha dejado a su aparte de Dios y ya que han empezado a matar el cambio en su persona anuncia que esa transformación la experimentará todos los necesitados que se han en un momento que acabó es el Evangelio magnífica es el Evangelio en la primera transformación yo creo que el siguiente paso es que lleva al niño al templo y ahí si me ole a la niña que una espalada la será su corazón todo el mundo dice que ojo gran parte de la exégesis habla de que esa espada son los dolores que va a sufrir María a la su hija sin embargo la espada del antiguo testamento es la palabra yo creo que María como mujer conservadora y tradicional se va a encontrar con una realidad a su lado muy difícil de superar que es un hijo que atenta al niño con todas sus creencias Jesús se presenta a sí mismo como superior a Moisés se presenta como superior al Sábado como superior a la ley y esta mujer tuvo que hacer un auténtico camino de aceptar ese paso que luego veremos que es de ser madre a ser discípula de su hijo no debió ser fácil y esa dificultad empieza ya cuando van a Jerusalén por la Pascua y se pierde Jesús y la madre con toda verdad y con toda bueno pues le echa en cara la descortesía que ha tenido con sus padres porque la tuvo y es cuando contesta Jesús que el padre de Dios lo pasa por Antonio o sea que empieza aquí ya a encontrarse con qué hijo tiene un cuadro de valores distinto no me resisto a poner aquí una frase de San Agustín porque me parece maravilloso San Agustín dice fíjate María dice tu padre y yo te buscábamos en el hospital y dice San Agustín claro María acepta el hordo conyugal según el cual el marido pasa antes de la mujer son lecturas pero fijaros que la madre con sus preguntas fuerza las primeras palabras del hijo en el evangelio ya no será el cielo quien suministre las respuestas ahora es el propio hijo el que va a contestar a la madre es interesante porque Lucas no tiene relatos de incomprensión de la madre con el hijo el único que tiene es este pero bueno que ya de alguna manera refleja la dificultad que va a tener su madre de aceptar el camino de la vida siguiente texto las bodas de Cana a las mujeres me parece que nos abre un mundo ilimitado lo sabéis mejor que yo no tienen agua María tiene prisa porque se ponga en marcha magnífica y entonces acelera adelantado por eso de nuevo aquí el silencio no es lo que ya sigue aquí he copiado una frase de un teólogo muy famoso que se llama Cantalamesa que ha Raniero Cantalamesa un dominico que ha dado hoy hace tres años con el anterior papa ejercicios espirituales fijaros lo que dice es maravilloso lo que dice María dice casi siempre se mantuvo callada como sabrá cantar la mesa que casi siempre se mantuvo callada si fue profetisa lo hizo de una nueva y sublime forma en el sentido de que en silencio ofreció la única palabra de Dios trayendo a Adán claro no nos choca que luego una con íntios digan que las mujeres no hablen de la sangre es lo que ya habló cuando tuvo que hacerlo que le preguntó al ángel por las circunstancias de su embarazo que entonó un himno de júbilo revolucionario que era magnífico y ahora se preocupó con la necesidad de unos novios y le pidió a su hijo que adelantara una vez que su hijo saltó a la vida pública ya no le hizo vuelta ser la cera de Dios al menos no nos han llegado a las palabras que produció pero no estuvo callada toda su vida claramente algo dijo lo que pasa que lo que dijeron a la primera no hay tres hablando del Antiguo Testamento las mujeres solo aparecimos o la mayoría de las veces aparecimos de dos en dos enfrentar con un balón no en el Nuevo Testamento no apareció pero se lo inventaron los padres de él y nos enfrentaron con Eva yo creo que esto ha sido una cosa muy mala porque claro las dos palabras Eva y Abe estaban parecidas había un jardín el jardín del Golo o el jardín del Edén había obediencia por un lado y desobediencia por otro y en un lado o sea que de alguna manera vieron en las dos personas dos personas que van a dos personas nunca son mitos pero vieron una realidad contra la apuesta y ¿qué tiene eso de malo? pues que hablando de la historia nos han colocado la figura de María contra las mujeres que éramos en las otras o sea todos padres de la iglesia y alguien me ha dicho esto mañana las Ebras se presentan las Ebras se presentan las Ebras no van a Sebas y María se nos contactó no se nos ha convertido el modelo que nos ha suministado con María no es un modelo que nos ha servido porque por lo menos a las mujeres casadas a las religiosas más pero las casadas no porque nosotros éramos no éramos vírgenes teníamos marido teníamos muchos hijos no podíamos como las imágenes de María que se ven en muchas iglesias una niña de 30 años tirando para abajo nosotras no teníamos que mirar para adelante para no cabernos a tener una comida y una compra yo creo que ese es un error lo digo de verdad el modelo Posse siempre decía que una de las grandes cosas que había hecho los padres de la iglesia era hablar de las Ebras y las Marias a mí me parece que ese es un error lo digo de verdad porque yo creo que la figura de María no tiene por qué ser con la cuesta a ninguna mujer sin todo lo contrario la figura de María nos tiene que colocar a las mujeres con un ejemplo un ejemplo de un camino que se tiene que seguir una mujer que tuvo a su máxima perfección todas las cualidades que colocó Dios en el ser humano las cualidades con las que adornó Dios y por eso el ejemplo para nosotros es viajar solo hoy día aquí están las muchas que hemos aprendido en muchos años pronunciar discursos públicos aquí están las muchas que nos pronunciar discursos públicos a veces revolucionarios pues sí e instar a los poderes públicos a los poderes religiosos para que cambien el tempo de la iglesia curiosamente María nos pone ese ejemplo de nosotros o sea que yo creo que esa María Madre que fue fiel hasta el final nos puede resultar un ejemplo de cristianismo técnico otra cosa que le quitaron a María es la muerte cuando el Papa proclamó la asunción de un hijo cuando llegó a su hogar ¿por qué? porque en todo el lado de la ortodoxo de cristianismo habla de la valorización de María a María le quitaron todos sus productos de mujer no concilió con las mujeres no parió con las mujeres no menstruó seguramente no dicen pero yo seguramente pensarían que no menstruó y al final de su vida no mudó como todo ser humano toda esta maravillosa iconografía que tenemos aquí en Sevilla es una mujer de 15 años los pasos de Zama Callena son maravillosos son absurdos porque el hijo tiene 33 años y la madre tiene porque el ser humano quiere que alguien del género humano se haya salvado del sufrimiento de la muerte de la vejez que poca iconografía tenemos de María vieja y sin embargo la vejez es un paso de la vida muy difícil y que también lo tiene que dar porque María tuvo 50 años como mínimo a la pie de la cruz lo cual a la mujer de su tiempo supondría que una mujer bien arroba desdentada con las cosas y yo viajo muchos años me gusta pensar que María también pasó por esta fase de la vida que es una fase más y que hay que llevarla lo mejor posible como las anteriores y que María murió como lo vimos todos y no pensar y acaba o sea que yo pienso que que todo el discurso y el campo de la vida no ha estado excediendo un cierto infantilismo se le ha querido apartar de la vida dura de todo de todo ser humano que junto a esas maravillosas imágenes que tenemos que no deben desaparecer porque son maravillosas pero ahí hay que poner otras a dudas de mujer o mayor que no tiene hacia abajo sino para adelante para ver solucionar y no caer pero la maternidad de María es el mejor reflejo el mejor reflejo a la maternidad de Dios el espejo de unos brazos siempre dispuestos a recuperar su suciedadía y que si María dijo sí en la encarnación mucho más difícil fue decir que sí a lo largo del camino que nos pasa a todos nosotros qué difícil es seguir siendo cristiano en un mundo que el cristianismo está mal visto en una iglesia que está acorillada y sin embargo ahí nos mantenemos y que María de su papel de madre es invitada a vivir como discípula y hermana y a nosotros porque Dios o Dios en nuestro papel de discípulos se nos invita a ser madres y hermanos de Cristo ¿en qué sentido madres? pues que hoy muchos de nosotros tenemos en la obligación de colocar la semilla de Cristo en el corazón de gente que no ha oído hablar nunca de él o que sí ha oído hablar oído hablar mal por eso nosotros el ejemplo de María lo trasladamos al momento en que vivimos viajamos solas producimos discursos y estamos a los poderes de la iglesia a cambiar el tiempo son imágenes que yo creo que pueden resultar más atractivas y acordes con los roles femeninos de nuestro siglo porque María con independencia de nuestro sexo yo creo que se convierte desde esta óptica en la mejor imagen del discípulo que Cristo pudo tener en su madre que se hace discípula de Dios y con esto termino y muchas gracias muchas gracias gracias